Música Viajamos 13.450 kilómetros para nuestro destino, Dubai. Aquí un puñado de uruguayos no solo trabajan, sino que también triunfan. Gente que sabe mucho de caballos, entrenadores, veterinarios, herreros, jockey, uruguayos que la rompen aquí en Dubai. Invictos en Europa, invictos en América. Bueno, la verdad que esto es la Fórmula 1 del Endurance Mundial, que es el deporte que nosotros hacemos. Que aquí en el desierto es un deporte muy parecido al deporte madre de todos nosotros, que es el raíz. Nosotros somos raídistas en su mayoría, todos los que trabajamos acá provenimos del raíz. Nuestras familias fuimos formando muy de chicos, lo que es eso. Y bueno, hoy por hoy tener los caballos uruguayos acá y correr con ellos y ganar es una emoción realmente increíble. Para nosotros, como cualquier caballo que cuidamos, lo cuidamos todos igual, así sea de Uruguay, de Europa, de Argentina, de Brasil, de donde sea. Pero tiene un sabor especial cuando ganamos con un caballo celeste, como le decimos nosotros. Sí, sí, muchos años toda la familia está allá y bueno, se extraña bastante, pero bueno, no tenemos mucho tiempo de pensar en eso. Muchas veces si algún día estamos más tristes, apretamos los dientes y es para adelante y esto es la oportunidad de crecer, la oportunidad de salir adelante y sobre todo defender a un país. Así como nosotros estamos acá, hay mucha gente que tiene muchas condiciones en Uruguay que podría estar y la verdad es que somos unos privilegiados de tener esta oportunidad. Y bueno, hace dos años se me dio la oportunidad nuevamente de venir a trabajar y bueno, acá estamos. Sí, la mayoría son caballos uruguayos y por suerte se nos ha dado que ganamos con caballos uruguayos. No solo ganamos, sino en una de las principales carreras en Emirato pudimos ganar y entrar segundo. Y no entramos primero, segundo y tercero por poquito. Sí, para comunicarle a todo Uruguay que Antel tiene muy buena comunicación, muy barata, porque acá lo primero que se choca y se siente es que es muy cara la comunicación y no es tan buena. Para dejar en el alto que se hacen las cosas bien en Uruguay. Un desafío grande fue venirse para acá y se nos abrieron las puertas para venir y como somos jóvenes y eso, decimos, bueno, vamos a aprenderle viaje. Como es lo que nos gusta del caballo, en Uruguay a veces las puertas del caballo no es tan grande el mercado como acá, entonces agarramos el desafío para venir. La verdad que sí, nada, la verdad que tuve el apoyo de Elisa, que se la jugó a venirse conmigo. Y está, porque en verdad donde estoy yo, estoy solo y en el establo, y está, a veces se hace más complicado. Y a veces los días libreros vamos para la playa o los juntamos nomás a mirar tele y andar en la vuelta, siempre los caballos a veces también. Sí, la verdad que sí, más para ser mi primera temporada acá, agarramos cinco carreras con el equipo, tuve la suerte de estar en cuatro, la verdad que sí, es muy bueno. Bueno, ¿se extraña mucho? Se extraña, sí, más que nada, como te decía, la familia, los amigos, se extraña bastante. ¿Casubo, por ejemplo, acá no suena? ¿Sabés que sí? En las noches latinas sí, se escucha bastante la música de Uruguay. Ya, mucho, Uruguay, ya. Me imagino que tomarás mate. Sí, me gusta mate. ¿Te gusta mucho el mate, más o menos? Sí, me gusta, mucho. Y mirá, en Uruguay hace diez años ya que estoy en ese trabajo, el año pasado hice la primera temporada acá en Emiratos y bueno, y ahora estoy de nuevo en esta temporada. Y la alegría es muy grande, ¿no? Digo, de todas maneras los caballos, digo, al trabajar en ellos uno trata de ser lo mejor que se pueda, pero digo, en realidad lo que realmente lo hace conocer uno también son los caballos buenos, ¿verdad? Entonces digo, cuando los caballos de Uruguay andan bien, y más acá en Emiratos, que es una competencia de muy alto nivel, y que nuestro país tan chiquito como es, que tenga los resultados que tiene, o sea, habla muy bien de toda la experiencia que tiene la gente, tanto en Uruguay como acá. Estamos trabajando acá en Dubái, vine en el 2003, 24 de diciembre del 2003 a las ocho de la mañana. ¿Todo eso? Todo eso, digo, fue un antes y un después, ha marcado un cambio enorme en la vida. Esto es un paraíso en el tema del que le gusta el caballo de deporte, de resistencia, esto es una cosa increíble. Y acá hoy en día estoy con caballos nuevos, caballos nuevos que vienen para entrenar y hago la base, vamos a decir, lo que es clasificatorios en Uruguay. Y después pasan a los entrenadores de primera, vamos a decir, por decirlo de una manera. Mira, hay distintos escalafones, yo por ser extranjero, sé cuál es mi lugar, porque esto es un país, quien la tengo clarita, que es un país árabe, y es principalmente para ellos. Todo, todo, el día a día, todo, hasta las cosas más sencillas, hasta ir a sentarse en el hipódromo, con los amigos, sentarme en el suelo. Las cosas más sencillas son las que se extrañan. Sí, nacieron acá y piensan estar allá y más de una vez nos preguntamos, retrocedemos nosotros que nos criamos allá y vemos la realidad acá, nos preguntamos. Si nosotros volvemos a la niñez, ¿qué preferimos? ¿Acá o allá? Entonces, mi esposa y yo, la respuesta fue la misma, nos gustaría, si volviéramos a ser niños, nos gustaría criarnos en nuestro país. Entonces, es la idea, todavía no hemos podido irnos, porque se hacen cosas, se crean cosas y empezamos a ser un poco dependientes y esclavos de esto para que lo de allá funcione. Todos los años, infaltable, en nuestras vacaciones, siempre nos han dicho de ir a Europa, o sea, Uruguay es Uruguay. Facundo le gusta mucho la pesca, todo lo que es la vida del campo, a él le gusta la tranquilidad. Acá es muy difícil, es muy difícil para él, todo lo que es vida en el natural, acá se puede jugar con arena, no es mucho, después todo a base de plata. Para que ellos hagan deportes hay que pagar, en Uruguay yo tengo mi casa, o la casa de mis suegros que van allí, pueden correr libre. ¿Qué te gusta Uruguay? Me gusta todo porque allá no hace mucho calor, pero acá sí. Que era un lindo lugar porque cuando es frío, es frío y cuando es calentito, es calentito. ¿Y pescar y sacarle huevos a las gocinas? Sí. Primero cuando me vine los primeros meses estábamos de novios y el año pasado nos casamos en junio y en julio ya nos vinimos. Bueno, hace dos meses que empecé a hacer postres por pedido. Hice una página en Instagram y bueno, empecé a subir fotos. Bueno, en principio empezaban a pedirme los conocidos argentinos, uruguayos y bueno, de ahí ponele una uruguaya que estaba en un establo como jineta. Me compró dulce de leche casero y entonces bueno, ahí le dio para probar o le pidió, no sé cómo fue el árabe y me pidieron siete frascos de dulce de leche. Sí, qué sé yo, meos inventados algunos, pero brownie con dulce de leche y merengue, tortas de helada, de Oreo con mousse de dulce de leche. Se extraña un poco Uruguay, ¿no? Sí, se extraña. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando me dijiste ahora? Sí, se extraña. La familia. Gracias a vos en mi país, la corazón anda hoy para salir, gracias a vos en mi país.